Están de un lado cogiendo el contrato, papi, baje, 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 baje No, están subiendo Que están en el otro lado, gran maricón Se ve que con el fucking contrato está el otro lado, hijo de puta No, parce, aparte de fucking manco sordo, se se pute, parce No, no sé nada de mierda, perdón Esto pues, chito, chito, chito